gracias gracias por estar en sintonía en nuestras plataformas muchas gracias una noticia que está acaparando titulares en Estados Unidos una noticia de último minuto atención República Dominicana asignan un fiscal especial para José Ignacio Paliza y Fulcar esto si pica y se extiende el presidente del PRM José Ignacio Paliza que tomó dinero del narcotráfico con evidencia más allá de la duda razonable que puso un partido político a que ganara las elecciones con dinero del narcotráfico especial en Estados Unidos hay tres personas en ese expediente clave aquí está el primero esto es de último minuto un fiscal especial para José Ignacio Paliza señores como se dañó este muchacho su futuro político cogiendo millones de dólares de un narcotraficante ustedes se recuerdan de esta foto memorable el que está a la izquierda es Yamil Abreu un narcotraficante de República Dominicana del cartel de Sinaloa que le dijo a los gringos yo le voy a decir todo pero yo quiero que me den menos de cinco años de cárcel le voy a decir todo le pusieron un papel en blanco delante de Yamil Abreu se llama alto dirigente del PRM pero Paliza dice que no lo conoce él no lo conoce pero vean esta foto vean esta foto esta foto vale más que mil palabras el de la izquierda es Yamil Abreu y el de la derecha es José Ignacio Paliza el presidente del PRM y él no lo conoce dice él este pediente se abre con toda la evidencia que tienen los Estados Unidos contra José Ignacio Paliza presidente de un partido lleno de narcotraficantes bueno yo no soy que lo digo nada más yo le voy a mostrar a ustedes un ejemplo de lo que dicen otros comunicadores para que ustedes vean de último minuto abren expediente fiscal especial en Estados Unidos contra José Ignacio Paliza estos son los ejemplos por ejemplo mira Miguel Gutiérrez con Luis Abinader preso en Miami por droga encargado de la justicia de Santiago yo estoy de acuerdo contigo José Ignacio Paliza los iguales se juntan mira ahí el presidente Luis Abinader con José Arturo López Florencio Miki López tú ves que los iguales se juntan Juan Maldonado de Comunidad Digna preso en la Operación Falcón con medida de coerción y la mujer diputada investigada y no termina el juez este ven de la bandier de llamar a la mujer y es candidata de nuevo es verdad que los iguales se juntan mira ahí por droga ahí está Luis Abinader José Ignacio Paliza y Juan Maldonado Marcial del Segu es verdad que los iguales se juntan tírame otra si es que te queda Yamil Abreu preso en los Estados Unidos admitió que él trafica con heroína de ahí de las lagunas de padre de las casas ahí está el señor José Ignacio Paliza junto a él y tírame una otra también si te queda mira ahí Roberto Ángel Salcedo con Yamil Abreu tú ves José Ignacio Paliza que los iguales se juntan eso es respondiendo a que los iguales se juntan dice Paliza dice Paliza que los iguales andan con iguales él lo dice aquí creo yo escuchemos lo que dijo José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno PRM los iguales siempre tienden a confluir juntos los iguales siempre tienden a unirse de esta manera motivaba a votar por un narcotraficante quien fuera el jefe de campaña de ese partido voten por Yamil que es el candidato del cambio el candidato del PRM y va a tener la ayuda del gobierno de Luis Abinadero y la Paliza que si yo me apoyo nos rodeamos todo bien Yamil no podemos dar que te lleven Yamil que va a pasar conmigo Yamil por Dios aquí la Alba aquí no somos los si Fulgar no aparece llámate a Binadero tírale al personaje y así se comprometía a trabajar por el PRM quien confesó haber introducido más de 5 toneladas de sustancias prohibidas en Estados Unidos por lo que hoy guarda prisión la cual yo me garanticé con Luis de que en la circuncisión número uno yo me hacía responsable del gran triunfo del partido revolucionario moderno esto no puede continuar no es el cambio que esperaba la gente ustedes entienden más o menos cuál es la situación que hay aquí ustedes entienden esto entonces me quedo aquí ustedes entienden esto cuál es la situación esta partecita es la importante aquí aquí confluir juntos los iguales siempre tienden a unirse de esta manera motiva los iguales vamos a hablar aquí porque fue que se me tras los iguales se juntan vamos a repetir esto es muy importante porque este expediente acaba de asignarse a un fiscal especial vamos a ver aquí por ejemplo mira Miguel Gutiérrez con Luis Abinader preso en Miami por droga encargado de la justicia de Santiago yo estoy de acuerdo contigo José Ignacio Paliza los iguales se juntan mira ahí el presidente Luis Abinader con José Arturo López Florencio Mickey López tú ves que los iguales se juntan Juan Maldonado de Comunidad Digna preso en la Operación Falcón con medidas de coerción y la mujer diputada investigada y no termina el juez de llamar a la mujer y es candidata de nuevo es verdad que los iguales se juntan mira ahí por droga ahí está Luis Abinader José Ignacio Paliza y Juan Maldonado Marcial del Segu es verdad que los iguales se juntan tírame otra si es que te queda Yamil Abreu preso en los Estados Unidos admitió que él trafica con heroína de ahí de las lagunas de Padre de las Casas ahí está el señor José Ignacio Paliza junto a él y tírame una otra también si te queda mira ahí Roberto Ángel Salcedo con Yamil Abreu tú ves José Ignacio Paliza que los iguales ay 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 señores han abierto un expediente un fiscal especial para José Ignacio Paliza otro que está en el expediente junto con José Ignacio Paliza es esto esto es de último minuto señores el torito ustedes se recuerdan en Bonao atención República Dominicana un fiscal especial de Estados Unidos para estos políticos que aceptaron millones de dólares del narcotráfico esto miren señores el torito que no tenía necesidad de meterse en este berenjenal en el torito señores metido en un expediente pero una cosa terrible bueno para que vean que no soy yo solo que decía Linares sobre esto vamos a ver está pensando la computadora está tan me están me están bloqueando me están bloqueando pero vamos a ver otros comunicadores gente vamos a ver vamos a ver si este funciona la información de que Roberto Fulcar por varias vías ha estado declarando ante autoridades de los Estados Unidos desde el departamento de justicia apéndice del departamento de estado con relación a situación interna del país precisamente durante los momentos de la campaña del presidente Luis Abinader a ese nivel a ese nivel ha estado declarando Fulcar parece una especie de si se quiere de venganza porque Fulcar y su grupo entienden que el presidente Luis Abinader y los principales funcionarios del partido revolucionario moderno y del gobierno le dieron la espalda con todo eso desmane y eso desafuero que conoce el país que cometió Fulcar a nivel del ministerio de educación y ha sido tan delicado lo que ha estado declarando Fulcar allí que debemos confirmarlo ha involucrado al ministro administrativo de la presidencia y al presidente del senado en actividades de recibimiento de dinero de cantidades millonarias de dólares provenientes del narcotráfico llámese dos extraditados Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez que ya han declarado por ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que han dado declaraciones que todavía no son conocidas por la sociedad dominicana pero que paradójicamente las declaraciones que dieron allí parecen ser coincidentes con lo que ha declarado Fulcar ¿qué ha dicho Fulcar allí? por un lado que Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares Eduardo Estrellas Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares para su campaña en Santiago de la senaduría de parte de Miguel Gutiérrez y asimismo Miguel Gutiérrez fue diputado hay hay un fiscal especial en Estados Unidos para Fulcar y para paliza y lo grave del caso de quienes están metidos en ese pediente sin necesidad es el Torito otro que está metido en el expediente de su hermano aquí aquí tienen ustedes uno que salió en defensa de Fulcar Julito el hermano que su campaña de este la financió Carlos Plaza en Baní la campaña de Julito la financió un narcotraficante también está en él y el hermano están los dos mírenlo aquí que sale a defender a su hermano llegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto alguno con autoridades judiciales norteamericanas y mucho menos realizado ningún tipo de declaración afirmamos que su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud como hermano de Roberto Fulcar y vocero autorizado de mi cuñada y sobrinos agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo así como este hermanito de Fulcar lo financió el narcotráfico también lo financió Carlos Plaza que es un narcotraficante de los más grandes que tiene República Dominicana pero nadie habla de él quien habla de Carlos Plaza en República Dominicana nadie busquenlo miren no aparece ni foto yo conseguí una foto de Carlos Plaza porque me la dio un agente de Estados Unidos que le tiró una foto en República Dominicana y la tiene la embajada americana busquen Carlos Plaza a ver si usted encuentra nada este narco hermano de Fulcar lo financió el narcotráfico y está en el expediente de Paliza su hermano Fulcar y del Torito que pena lo del Torito que lamentable esto este muchacho no tenía necesidad de meterse en política le tomó a Miguel Gutiérrez este hombre dos millones de dólares con videos atención República Dominicana el Torito le toma a Miguel Gutiérrez dos millones de dólares según Miguel Gutiérrez lo ha tirado para adelante a tojo Miguel Gutiérrez uno de los miren esto vamos a leer para que ustedes se enteren miren miren esto leanse este pedacito para que ustedes vean a dónde va esto esto es de último minuto fiscal especial para el PSDN miren esto fiscales federales de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para reducir la condena que enfrentaría el exdiputado dominicano del PRM Miguel Díaz después de admitir su culpabilidad en la distribución de cocaína en territorio de Estados Unidos y negociar un acuerdo con la Fiscalía de la Florida este acuerdo lo negocia este hombre y le dice yo le voy a decir toda la verdad tengo videos tengo audios tengo fotografía tengo lo que ustedes quieran según documento judicial obtenido por el listín diario estamos hablando otras personas que no soy yo la gran prensa dominicana que enarbola esto por pedacito los fiscales acuerdan de disminuir la pena oiga eso hace 65 meses este hombre sale ahorita en un año y medio Miguel Gutiérrez está en República Dominicana multimillonario porque tiene más de 2700 propiedades a nombre de la hermana más de 2700 propiedades que no se han tocado una finca como yo dije llena de equipo de máquinas pesadas que no se ha tocado señores la hermana de este capo lo que tiene y él le dijo todo a los gringos pero a los gringos no le importa eso a los gringos los gringos lo que tienen son intereses no objetivos de terminar con el narcotráfico ahora el interés de los gringos es y saber nosotros si van a acusar a Luis Sabinader el presidente dominicano hay 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 yo apuesto a que sí investigarán a Binader por caso de droga de esto lo investigarán bueno hay una posibilidad que Luis muera en una cárcel de Estados Unidos ¿por qué razón? porque los gringos no necesitan mucho para una conspiración entonces si los gringos entraron al torito por dos milloncitos de dólares por dos milloncitos de dólares está metido este en la parte de los caballos viene para acá porque Miguel Gutiérrez lo tiró para adelante por dos milloncitos entonces a este no a paliza no a paliza lo tiró para adelante primero Yamil Abreu por tres milloncitos milloncitos de dólares paliza lo tiró para adelante este Yamil Abreu y hay evidencia estoy hablando con evidencia esta gente cogieron dinero del narcotráfico la disyuntiva está si los gringos acusan a Luis o no ahora ¿qué necesitan los gringos para hacer una acusación lo que dice paliza aquí lo que dice paliza aquí ¿dónde lo dice? aquí aquí dice paliza vean lo que los gringos necesitan para involucrar a Luis vean los iguales siempre tienden a confluir juntos los iguales siempre tienden a unirse de esta manera se dan cuenta los iguales siempre tienden a andar juntos y esto por eso es que yo creo firmemente de que Luis Abinader va a ser acusado por esto mírenlo aquí repito por ejemplo mira Miguel Gutiérrez con Luis Abinader preso en Miami por droga encargado de la justicia de Santiago yo estoy de acuerdo contigo José Ignacio Paliza los iguales se juntan mira ahí el presidente Luis Abinader con José Arturo López Florencio Miki López tú ves que los iguales se juntan Juan Maldonado de Comunidad Digna preso en la Operación Falcón con medida de coerción y la mujer diputada investigada y no termina el juez este de la bandier de llamar a la mujer y es candidata de nuevo es verdad que los iguales se juntan mira ahí por droga ahí está Luis Abinader José Ignacio Paliza y Juan Maldonado Marcial del Segu es verdad que los iguales se juntan tírame otra si es que te queda Yamil Abreu preso en los Estados Unidos admitió que él trafica con heroína de ahí de las lagunas de Padre de las Casas ahí está el señor José Ignacio Paliza junto a él y tírame una otra también si te queda mira ahí Roberto Ángel Salcedo con Yamil Abreu o sea no hay duda no hay duda con este fiscal especial señores si en Colombia por 10 millones de dólares los gringos en el 1994 hicieron un escándalo imagínense ustedes lo que va a pasar ahora con lo que está declarando este hombre y lo que acaba de declarar Fulcar ya me vio agua adelante porque Fulcar vino aquí y declaró claro explicó todo si es verdad yo recibí dinero de todo quien me autorizó José Ignacio Paliza él es el presidente del partido este hombre me autorizó eso dijo Fulcar aquí claro Fulcar se limpió la mano en Paliza pero eso no significa que Fulcar te limpio Fulcar lo que hizo fue que colaboró con los agentes diciéndole a los agentes quien era el culpable José Ignacio Paliza que ustedes creen que va a hacer Luis Abinader va a decir no espérense yo soy el candidato pero quien era que dirigía todo esto el presidente del partido y el presidente de la campaña electoral mía eso era lo que digían esto yo no yo soy el candidato tú es que quieras venir a dar dinero que lo des pero quien es que tiene la responsabilidad de esto este que está aquí a la derecha que se llama José Ignacio Paliza a ese no le le pinta a nadie una extradición bueno la política de los gringos es inexplicable porque los gringos lo que tienen son intereses si José Ignacio Paliza testifica contra Luis Abinader y dice no espérense el que me autorizaba eso era el candidato ahí hay ahí hay problema porque entonces se va de reducción en reducción si ya tienen a si ya tienen a miren 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 como es ya tienen a Miguel Gutiérrez agarrado por las pelotas ya tienen a este de la izquierda Yamil Abreo culpable también que necesitan ellos más culpable ustedes saben lo que es darle a este hombre cinco años cárcel un hombre que la evaluación que tenían los gringos eran más de 20 toneladas metidas y le dijeron no 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 nosotros nada más te vamos a acusar por 5 toneladas y nos vamos a olvidar de todo lo otro pero tú tienes que decir toda la verdad de todo lo que pasó nada más te vamos a acusar por un poquito sabes que perversidad es esta de Estados Unidos a un capo a un delincuente a un criminal como este mandarlo ahora para la calle porque ellos quieren quieren al torito ah no dame al torito ese otro cuerpo ¿cuánto tú le diste al torito? aquí está el video del torito cogiendo 2 millones de dólares aquí está la foto del torito cogiendo dinero de mi dinero que sabía que yo era narco el torito ah ya tienen al torito ya en vez de tener nada más Yamil Abreu y a Miguel ya tienen 3 ahora porque tienen al torito ahora vámonos con la perra que ellos quieren que a paliza si ellos logran hacerle una acusación a paliza paliza va a certificar contra Luis y ahí van a tener un efecto dominó Miguel Gutiérrez Yamil Abreu el torito Furcal el hermano de Furcal y al final el candidato Luis Abinader oiga bien y gente de prestigio habla esto porque vean ahí diciendo que yo estoy loco ay yo estoy loco pero yo lo decía a ustedes en el 2020 que esto iba a pasar recuerden ahora ustedes van a ver la evidencia contra paliza de esta fotografía ustedes dicen que paliza él dice que no conoce a este a este bandido que vendía heroína a este que está de la izquierda paliza dice ustedes van a ver lo que va a salir que paliza dice que no lo conocía ustedes van a ver los videos de Yamil Abreu con paliza porque yo se lo voy a traer señores esto no soy yo solamente que lo digo lo que pasa es que nada más se ve en mí porque yo tengo más de un millón de personas en todas mis plataformas que me ven a nivel mundial y ese es el miedo que se me tiene último minuto un fiscal al especial para instrumentar el expediente de Furcal paliza y el efecto dominó que nos va a llevar al torito que es muy lamentable que el torito haya caído en esto porque va a quedar en la pata de los caballos en un profundo sótano de una cárcel de Estados Unidos aquí está una de las declaraciones creíble y que ustedes deben de sopesar porque esto si es verdad y he recibido la información de que Roberto Fulcar por varias vías ha estado declarando ante autoridades de los Estados Unidos del departamento de justicia apéndice del departamento de Estado con relación a situación interna del país precisamente durante los momentos de la campaña del presidente Luis Abinader a ese nivel a ese nivel ha estado declarando Fulcar parece una especie de si se quiere de venganza porque Fulcar y su grupo entienden que el presidente Luis Abinader y los principales funcionarios del partido revolucionario moderno y del gobierno le dieron la espalda con todo eso desmane y eso desafuero que conoce el país que cometió Fulcar a nivel del ministerio de educación y ha sido tan delicado lo que ha estado declarando Fulcar allí que debemos confirmarlo ha involucrado al ministro administrativo de la presidencia y al presidente del senado en actividades de recibimiento de dinero de cantidades millonarias de dólares provenientes del narcotráfico llámese dos extraditados Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez que ya han declarado por ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que han dado declaraciones que todavía no son conocidas por la sociedad dominicana pero que paradójicamente las declaraciones que dieron allí parecen ser coincidentes con lo que ha declarado Fulcar ¿qué ha dicho Fulcar allí? por un lado que Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares Eduardo Estrellas Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares para su campaña en Santiago de la senaduría de parte de Miguel Gutiérrez y asimismo Miguel Gutiérrez